Bien, bien, camino. ¿A dónde mi madre? ¿Y eso? No sé, me dieron ganas de ir a visitarla un ratito. Ay, Beli. ¿En qué andas? No, yo estoy acá en el que sí está en el que yo te delito. ¿Alá? Pégaselo, pégaselo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gobierno de Colombia. Ministerio TIC.